Hola, mucho gusto, me llamo Marjorie Joana Álvarez Barón, vengo de la empresa Juan Valdés Café, vengo de la tienda Fuente Aéreo, llevo en la compañía tres años. La razón de la cual estoy postulada es porque cada día me gusta aprender lo que me enseñan en la tienda y esforzar lo que aprendo para cada día, en el día a día, ser mejor trabajadora. Con Juan Valdés me gusta es porque hay un buen trato y me dejan hacer todo lo que yo quiera y ser autónoma y me gusta compartir con los compañeros. Primero, te todo le doy, gracias a Dios, pues es algo orgulloso, estar en una gran empresa como Juan Valdés y la Fundación Bilbaez, ya que estoy contratada directamente, así puedo sacar a mi hijo adelante, darle una buena educación y para mí saber administrar bien la plata y comprar mis cosas y ayudarle a mis padres. Soy técnica en preparación de bebidas, yo hago látex, capuchino, nevados, crupez, caliento pastelería, les sirvo tintos, hurto, lo que hace falta, hacemos específicos, aseo, hago cheliz y nada más, atención al cliente, darles un buen saludo, darles ofreciéndole la mejor bebida, que vuelvan a su casa y despidiéndome cordialmente y que tengan un buen servicio, que les sienta como en su casa. Bueno, muchas gracias, hasta luego.